Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque hablaremos de un truco que seguramente no conoces y nos ayudará a ahorrar batería. Es realmente muy sencillo y fácil de realizar. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí, muy pendiente. Y comencemos con este video. Como tú probablemente sepas, en tu Android lo que tenemos son diferentes accesos para poder activar y desactivar ciertas funciones. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí directamente en lo que sería, vamos a acceder aquí, en lo que sería el centro de notificaciones, esta parte como un centro de control en el cual podemos activar y desactivar funciones como el Wi-Fi y el Bluetooth. Esto llega a ser bastante útil porque muchas veces lo que podemos hacer es dejar de tener activo estas cosas que llegan a consumir bastante batería en nuestro dispositivo. Esto muchas veces puede parecer un poco extraño porque a veces cuando desactivamos las cosas desde aquí no se desactivan por completo y directamente tenemos que acceder aquí a la parte de ajustes y de aquí desactivarlo. Si yo te dijera que a pesar de que nosotros desactivemos las funciones como Bluetooth, por ejemplo, o Wi-Fi, no se desactivan completamente, lo cual provoca que podamos estar consumiendo batería en nuestro dispositivo. Para conseguir esto, para desactivarlo por completo, vamos a hacer lo siguiente. Únicamente lo que vamos a hacer es entrar aquí igualmente a ajustes. Estarán aquí en ajustes, nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a buscar esta opción que se llama Ubicación. Solamente lo vamos a activar. Estar aquí en Ubicación podemos ver que nos van a aparecer la lista de aplicaciones que recientemente han intentado acceder a la ubicación de nuestro dispositivo. Aquí únicamente lo que vamos a hacer es entrar a la opción que se llama Servicios de Ubicación y estar aquí en Servicios de Ubicación vamos a buscar estos dos apartados. Probablemente tú también lo tengas activado. Esta opción que está en la sección de Mejora de Precisión, básicamente lo que hace es que utiliza las redes Wi-Fi que se encuentran cercanas a nosotros, incluyendo las conexiones de Bluetooth para mejorar la precisión de la ubicación, pero muchas veces no es muy necesario porque con el puro GPS activado tenemos completamente la ubicación. Aquí, bueno, en este caso si nosotros nos vamos a un costado podemos ver que la ubicación, normalmente nuestro GPS está activado. Si nos fijamos aquí el texto que dice, nos comenta que permite que las aplicaciones usen el Wi-Fi para detectar la ubicación con mayor precisión, incluso cuando el Wi-Fi está desactivado, por lo cual, aunque nosotros lo desactivemos en nuestro dispositivo, sigue activado. Aquí lo que yo te quiero recomendar es que simplemente desactivemos estas dos opciones para hacer que realmente cuando desactivemos nosotros el Wi-Fi quede completamente desactivado este tipo de conexiones y aumente la vida de la batería de nuestro dispositivo. Como te puedes dar cuenta es muy sencillo y solamente si no estás en serie de pasos lo podemos hacer. Si aquí por alguna situación empiezas a ver que tu dispositivo en aplicaciones, como la aplicación de mapas no te está dando la ubicación muy precisa, no te preocupes, debe de dártela, pero lo puedes volver a activar en cualquier momento. Igualmente, solamente vuelves a acceder aquí a la opción de ajustes. Dirías igualmente la opción que tenemos aquí de ubicación. Si está en ubicación nos vamos a servicios de ubicación y solamente lo volvemos a activar. Como te puedes dar cuenta es realmente bastante sencillo y de esta manera lo puedes conseguir. Nos vemos en la parte de aquí abajo, en los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios sobre este tutorial. ¿Ya lo conocías? ¿No lo conocías? ¿Tienes algún otro truco que nos quieras compartir? Déjanos saber en la parte de aquí abajo, en los comentarios. No me olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla. Y videos que te recomienda YouTube basados en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.